¡Muchas gracias! Hay que jugar un minigame en el cual se va a definir el nuevo monarca quien se va a llevar a la Ron Newman Cube para sus vitrinas El Flash de Monterrey, ya lo conocemos, el buen fondo físico que tiene y que ha mostrado durante toda la temporada Jorge, verás, creo que ese puede ser un factor en esta distancia También hay que hablar del desgaste que han tenido ambos equipos En el juego de ida se fueron a un doble tiempo extra y ahora están regresando de nueva cuenta a un tiempo extra les podemos llamar de esa manera y creo que eso también va a ser factor La preparación física del Flash puede pesar en estas instancias Sí, Oscar, por lo general estaría completamente de acuerdo contigo pero después de lo que sí he visto de Baltimore un equipo que en verdad sabe trabajar tiene demasiado oficio, tal vez no tanto físico pero tiene un oficio táctico impresionante que eso los hace no desgastarte tanto pero bueno, vamos a esperar a ver qué indicaciones da en el medio tiempo ahorita por decirlo el técnico Coria, Genoni Martínez lo decía el Guille un tanto por saber cómo juegan sus compañeros que cada quien sabe lo que tiene que hacer ya no deben de cambiar su temática pero bueno me parece que se viene el partido de las vidas de la vida de muchos de los jugadores que están ahorita en el Flash tienen que darlo absolutamente todo y no confiarse sobre todo y no cometer errores hay que recordar ellos lo saben más que nosotros ellos lo tienen más presente son 15 minutos es un cuarto más es todo un partido más no tienes gol de oro tienes tiempo para irte al frente para pensar bien las cosas esperemos que al finalizar estos 15 minutos el Flash pueda levantar la copa aquí en la Arena Monterrey pues ahí está la presión de la Arena Monterrey por lo pronto para este equipo de Baltimore que todavía en algunos elementos sigue con su etapa de calentamiento y que bueno pues estarán empezando prácticamente el tercer juego de esta serie acuérdense que es a ganar dos de tres estuvo cerca Monterrey Flash de tener el control de las acciones y quedarse con él bueno pues ahora vamos a este último cuarto en el cual estaremos definitivos definiendo vaya la expresión el campeón de la Major Arena Soccer League y por ahí ahorita entre las pocas palabras que puede decir el presidente del equipo Gerardo Guerra está obviamente nervioso emocionado le preguntaba yo por qué no qué pasó en esos minutos que tenías una ventaja de 3 por 1 me dice no quisimos ganar tajante y claro no quisimos ganar y le digo bueno ahorita lo van a sacar y me dice si ellos quieren ganar van a ganar decidido conociendo a sus jugadores pero muy claro me parece Gerardo Guerra diciendo que si ellos quieren lo pueden hacer creo que creo que hay un factor siempre en esta clase de partidos la experiencia no porque no la tenga Monterrey Flash tiene experiencia tiene 5 elementos que ya saben lo que es ser campeones en esta plaza o con equipos regiomontanos pero Baltimore en todo ese lapso que hemos tenido fútbol rápido ha logrado 7 títulos están buscando el octavo en el previo cuando estamos oyendo la ovación y el público de pie como un nuevo partido recibiendo al Monterrey Flash tal y como acontece un tercer encuentro así es este minigame así es este cuarto el tercer y definitivo partido así contabilizará la historia de la Major Arena Soccer League y te decía en la página de Baltimore dicen vamos por el octavo pero en la página de Monterrey Flash dice vamos a hacer historia y ese es el objetivo que tiene el equipo Regiomontano en este partido y creo que la gente en el segundo perdón en el tercer cuarto con el gol de Curiel y después con el momento que vivió Monterrey Flash se unió se unió a este factor cuando el Guille Franco va encaminado hacia la tribuna ahí está va hacia la tribuna porque quizás va a estar cercano a la gente no digan eso va con el aficionado por decirlo así número uno el Taco Ramírez ahí es el Taco Ramírez y ahí está la parte de la Jorge Urdeales ahí cerca parte de lo que es la directiva y bien conviviendo con la gente excelente lo que hace el Taco de venir por Guille Franco y excelente lo del Guille de prestarse a estar ahí con la gente algo especial debe haber por ahí también también esperemos que pueda haber algo todo esto obviamente Marta mientras empieza este último partido por supuesto motivar también a la gente que apoye más al equipo en este minigame y sobre todo el hecho de que la directiva de la liga anuncia a través de sus redes sociales que la cifra de 8 mil 783 a aficionados reunidos el día de hoy aquí en la arena Monterrey es un récord en playoff es un récord de asistencia al menos en playoff y eso también habla de la buena difusión que tuvo a través de multimedios deportes de los medios de comunicación el equipo de Flash de Monterrey para que vinieran a apoyar al equipo aquí en su casa en la arena Monterrey y que además bueno ahora ya estamos aquí ahora hay que apoyar si no ha defraudado Oscar no ha defraudado todo lo que se esperaba de una gran final solo falta esa cereza en el pastel si estos partidos son emotivos y son memorables y lo recuerdas toda la vida siempre y cuando los ganes y este es el momento en el que el Flash de Monterrey tiene que ir por todo ya lo decíamos la sida de Fachipinque los viajes en autobús los viajes en avión larguísimos todas esas batallas que fueron librando poco a poco pues esta es la última son los últimos 15 minutos y yo creo que el corazón de cada uno de ellos está junto a sus pies para entregar su mejor fútbol y que esta gente los vea levantar esa copa la Ronoman Cup que está en disputa esta tarde que momentos y de estos momentos son yo creo compañeros cuando uno agradece tener esta profesión estar en el lugar de los hechos y poder ser testigo de la historia y todavía nos pagan yo creo que estamos en la gloria totalmente claro genial en ese sentido cuando está a punto de arrancar el tercer encuentro y el Guille pasando aquí cerca el Guille y jugando arrancando el tercer partido cuidado el equipo de Baltimore quiere al frente con decisión Pichardo despejando ese balón y mandándolo hacia afuera cortando cualquier opción de peligro que pueda tener el equipo de Baltimore aquí van a venir las acciones reanudándose Baltimore por la izquierda trata de avanzar finalmente la defensiva la tiene Chapa Flores va a filtrar la tiene la gotita la gotita es de experiencia sabe cómo jugarle y los santos también el portero suelta la pelota me parecía que afuera de la línea nadie lo ve el árbitro no dice nada y la jugada sigue en favor de el Monterrey Flash Martín Moreno caracoleando despejando la marcación de Roque y tocando a Chapa Flores Chapa Flores la juventud de este equipo Eric Cobar le rebana el balón y la jugada se va hacia atrás viene Martín Moreno finalmente era la proyección de Genoni no se puede carcar con la pelota Genoni la tiene Martín Moreno Genoni Genoni caracolea la marcación de Norantelli es buena y alcanzan a salir cuidado porque Baltimore con Roque está buscando sorprender sale Armando Terán y corta la posibilidad de sorpresa aquí la tiene Martín Moreno cuidado la roban la roban la roban ¡Gol! ¡De Baltimore! una anotación que viene como balde de agua fría a la emoción del fútbol rápido ahí las acciones primero ya habían cortado la opción que tenía precisamente Roque la cortó Armando Terán pero entre Curiel Genoni y Tobar no pudieron salir con la pelota controlada se les queda ahí la pelota y se extiende para que finalmente el equipo de Baltimore por conducto de Zúñiga esté tomando ventaja en este tercer juego le robaron la pelota ahí a Martín Moreno y Zúñiga bastante bien define abajo ahí donde duele ya están en ventaja todavía quedan casi 14 segundos falta mucha historia aquí en la arena Monterrey caballo que alcanzó a gana dice Donatelli y con esa frase quieren irse al frente finalmente el balón hasta las manos de Reynoso que corta cualquier opción aquí el balón buscando para el Kire el Kire se queda con ella se apoya en el rebote la tiene Rosales Rosales cerca cerca la pelota cerca la pelota Genoni buscando hacia el frente el balón no le ayuden el acrílico y finalmente se va la opción pero Rosales parece que está queriendo regresar a su nivel Marta Cedillo lo vemos con una intensidad porque sabe perfectamente lo que se está jugando en este minigame y todos los hombres están poniendo todo la carne al asador aquí la tiene Baltimore que insiste por el sector de la izquierda esta ha sido su clave esta zona es la que han explotado Martín Moreno tocando hacia atrás para el Bambi el Bambi busca proyectar no hay nadie el balón fue hasta Hailey el número 9 se queda con la pelota y ya está Benzela con el balón aquí tocando Baltimore la presión del Bambi no lo deja tocar a gusto y finalmente tiene que ir hacia atrás Baltimore ahora con Benzela adelanta líneas Benzela cuidado buscan salir con la pelota controlada Martín cierra espacio también la cierra el Kire están buscando que no avance pero quieren tomar velocidad el Kire obliga otra vez a que vayan hacia atrás dos santos tienen la pelota y Benzela quiere ser la válvula de escape Cobar presiona obligan a que toquen rápido Cobar va sobre Benzela Benzela no tiene hombre el Bambi presiona finalmente Donatelli Kire al frente y ya Rosales está ubicado para tratar de cortar la opción tocando para Reynoso se aplica bien el equipo de Baltimore el balón muy corto me parece que le faltó profundidad al pase de Reynoso se abre en el espacio tocan para atrás y Gonzaga finalmente se queda con la pelota si momentos en los que Baltimore sigue dominando el partido ese dominio táctico del juego que lo están haciendo evidente y el equipo de Fly de Monterrey tiene que tener la pelota no desesperarse y pueden caer los goles pero primero hay que tener tranquilidad queda mucho tiempo aquí viene Tobar para la proyección de Armando Terán el acrílico no coopera no coopera Armando tiene que ir a pelear la pelota finalmente el balón es en la salida de Baltimore Genoni Genoni tocando para Tobar Tobar con Chapa Flores aquí la tiene Pichardo Pichardo quiere caracolear finalmente se detiene toca para Chapa y tiene que ir para atrás con Genoni Genoni se apoya otra vez buscando la salida con Chapa cruzando medio campo Chapa filtra Eric Tobar la tiene Armando se extiende la pelota y no puede hacer contacto Genoni para Chapa Flores otra vez con Genoni tocando con Pichardo sector defensivo nerviosismo nerviosismo Marta no avanzan no hay por donde y el equipo de Baltimore tranquilo con el marcador disparo a las manos de Benzela Flores de Monterrey ha tenido varias ocasiones yendo al frente la oportunidad de hacer el gol pero no lo han concretado y en este juego así se llama hay que anotar el gol hay que anotar el gol dice dice Benzela que ya no le diga así pero es que lo empieza a odiar a este portero aquí viene Curiel aquí viene Armando Perón ¡Gol! 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 ¡Gol del Flash! Monterrey Flash Curiel Curiel otra vez por el sector de la izquierda sirviendo la pelota aparece Armando Terán y solamente firma el balón a las redes gol del Flash gol del regreso y de la búsqueda de ese título Armando Terán el anotador de este gol y sigue haciéndose presente el general Terán metió el gol de oro allá en Baltimore uno más había hecho en la final y ahora en el momento justo cuando había que apretar el acelerador llega y define de gran manera esta ocasión de gol el 10 con 29 y sigue las emociones aquí en la arena Monterrey el Bambi Hernández mandando el balón hacia afuera es una jugada que va a ser a favor del equipo de Baltimore Jorge Miras ¿qué es lo que está pasando? finalmente ¿qué le marcó? una restricción pero me parece que la pelota si sale de donde podría considerarse tiro de esquina entonces ahí no sería una restricción pero bueno estos son los tipos de bajones anímicos que te significaría un gol en contra esperemos que no suele sacar fuerza de flaqueza el Monterrey Flash de coraje pero Hailey tiene jugada de peligro peligro en contra del Flash en la jugada de poder finalmente alcanza a salir Pichardo bien bien tapando el hueco pero Gile otra vez quiere buscar al frente Pichardo va a tener la pelota no la deja hasta Reynoso y ya Reynoso quiere salir de manos toca para Vallejo cuidado la marcación no llega Eric Tobar toca para el Bambi el Bambi dice calma tranquilos vamos a tocarla tenemos el empate todavía Reynoso hacia atrás ahora con Rosales Rosales toca para Reynoso Reynoso quiere proyectar con Dos Santos finalmente se cae con la pelota aquí presiona Tobar sale rápido Baltimore sector de la izquierda cuidado va a encargar al Bambi el balón lo extienden al sector de la derecha Hailey Hailey trata de rebotarla Tobar se interpone y alcanza a sacar agua del pozo aquí la tiene otra vez Monterrey Flash en la salida se equivocan cuidado cuidado Dos Santos piden falta no la hay sigue la jugada abre Baltimore el balón finalmente en la raya en la raya en la raya dice que no el árbitro gol de Baltimore Diego Reynoso me parece que hacia la raya ahí con la pelota aquí está la repetición estaban pidiendo perdiendo perdón el balón en la salida para empezar el error ahí Dos Santos pedía la falta la jugada sigue Hailey toca hacia la izquierda y Baltimore buscando en esta opción alcanzan a meter la pelota Marta Cedillo no vi bien el árbitro la verdad que sigue la repetición lo pudimos apreciar ya definitivamente José Luis si cae el gol el segundo de este minicay para Baltimore aquí viene Monterrey Flash buscando hacia el frente está el Chapaflores peleando la pelota el balón se extiende de cabeza que quiso hacer este parecer submarino aquí toca de cabeza finalmente no puede salir Chapaflores saca el disparo punterazo que está en medio de piernas defensivos de Baltimore y se salva el equipo norteamericano Martín Moreno tocando para Genoni Genoni para el Kire el Kire proyectando Armando Terán Armando quiere bajarla lo empuja lo jalonean no dice nada el árbitro o va si despejaba la tiene Genoni el Kire el Kire tocando para el Geno el Geno para donde Geno que hacemos Geno el Kire otra vez y el Geno dice proyecta ve al frente ahora van con Armando Terán el balón lo vuelve a tener controlado lo incomodan finalmente se apoya viene el rechace defensivo de Obasi y el balón se va a ir hasta Diego Reynoso Genoni tiene la pelota proyectando Armando Terán otra vez el balón rebota Armando no puede quedarse con la pelota Chapaflores busca interponerse finalmente la tiene Roque cuidado con Roque cuidado con el contragolpe se extiende recorta el tiro rebota se queda Reynoso con la pelota y solo es dramatismo balón rápido salida rápida Armando Terán se presiona y buscaba con un potente disparo ir al frente y se pierde la opción está ganando el equipo de Baltimore Plus en este partido la jugada va a ser en saque de meta finalmente la va a tener el portero Bancela la gente le presiona Bancela mandando al frente el Bambi regresa el despeje lo vuelve a tener el arquero norteamericano aquí Cocorea como se dice a Curiel finalmente sale de manos rápidamente el balón cuidado Reynoso 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 se queda con la pelota y ya empieza a tranquilizarse un poco las acciones de este partido Oscar Sánchez si esta jugada puede ser muy costosa esta restricción que comete Diego Reynoso intentando conectar con la gotita Vallejo van a tener una jugada a balón parado que ojalá y no fructifique porque aquí se puede decidir esto si Reynoso quisiera meter la pelota ahí de 100 veces que la tire no la iba a meter ninguna jugada jugada de peligro peligro hay tiempo fuera hay tiempo fuera que está pidiendo me parece que el flash es el que lo está pidiendo para reorganizarse porque Baltimore quería cobrar rápido y nada más se van con las manos a la cabeza de Chico Agua ya tenía el sabor del disparo dicen los de Baltimore ahí está Marco Coria ahí están tratando de amarrar un poquito más la táctica defensiva porque Baltimore está tomando las emociones de este partido prácticamente estamos llegando a la mitad de este último cuarto siete con treinta y cuatro y vamos a cederle el micrófono también a Diego Armando Medina para continuar si quieres bueno Jorge me das un apunte antes si me parece que los errores son los que están marcando y lo decíamos a lo largo de la transmisión los errores están marcando este partido el ritmo de este partido que hasta el momento dos por uno va perdiendo el Monterrey Flash ha cometido más errores y lo está pagando en cuanto tienen una vaya una acción a favor en cuanto se reaniman viene rápidamente un error y les vuelve a costar un gol en contra que los lleva ahorita en desventaja esperemos que en esta no les pueda caer el gol para que posteriormente vuelvan a empatar últimos momentos de este partido Pat Healy Pat Healy va a ir directo Pat Healy jugada prefabricada de atrás el tiro que va el acrílico Viridantas los momentos importantes de una gran final pelota por arriba Diego Reynoso Mitohayo la deja ahí Zúñiga no alcanza porque fue excelente la jugada defensiva por parte de la gotita Vallejo los campeonatos se ganan de esta forma normalmente se sufren a veces se sienten ya perdidos es el momento de sacar la casta la garra el fútbol la grandeza de este flash que ha nacido grande avanza avanza Tobar en el disparo atrás aparece el arquero de la visita William Bancela 6 minutos y 50 segundos en el reloj aparece Llanoni Martínez pelota larga para Tobar de espaldas al marco es complicado Tobar la deja con el general el general el general intentaba era muy complicado y llega sin fuerza esa pelota para Bancela en cortito la salida con Gonzaga Gonzaga manda hacia el frente un gol en estos instantes ya podría ser casi definitivo ah que entrada hay una falta dura sobre la gotita Vallejo puede ser de tarjeta es de tarjeta jugada de poder Oscar Sánchez que se tiene que aprovechar hay que sacarle provecho a esta ocasión y creo que esa tarjeta también la saca la arena Monterrey eh la presión del público finalmente hace que Kelly Mock decida la tarjeta aunque si la entrada era bastante fuerte pero creo yo que sin mala intención aquí viendo la repetición creo que fue un golpe fuerte Jorge Meraz pero no había tan mala intención del equipo de Baltimore no vaya no va con la intención de hacer daño pero si es una jugada bien catalogada para tarjeta azul el partido aquí está señores el partido aquí está el momento de empatar y de darle el golpe anímico a Baltimore y que la gente se vuelva a meter necesita la gente estar metida con el equipo para que Baltimore sienta la presión y todavía si lo empatan el partido vea como este campeonato se le puede salir de las manos e irse y quedarse aquí en casa 6 minutos con 26 la gente se anima el público de la arena Monterrey comienza a aplaudir comienza a hacer sentir la localía el flash de Monterrey es ahora o nunca es ahora o nunca porque tiene un hombre menos en este momento el equipo de Baltimore aquí se tiene que aprovechar esta jugada de poder para empatar el partido este minigame el que gane es el campeón ya cobra el flash de Monterrey Genoni Genoni para Tobar Tobar recorta Tobar para Genoni Genoni puede tocar con el Bambi Genoni se da toda la vuelta regresa con Tobar Tobar con Genoni bien parado en los 4 de la cancha del Baltimore el Bambi le pega la pelota rebotada otra vez para Genoni ya lo veo visiblemente cansado pero así están todos y en una final se tiene que entregar todo chapa para Tobar disparo muy por encima Eric Tobar me parece que es el primer indicio de desesperación Oscar Sánchez lleva tres jugadas similares Tobar que no las puede concretar creo que le está pesando el partido pero también creo Diego tengo el presentimiento que va a meter el gol del título ojalá ojalá que tengas voz de profeta batallando y todo para que regrese el balón a la cancha Marta Cedillo algún apunte te veo muy preocupada muy nerviosa Martita pues imagínate como estoy yo como estarán los jugadores y como están las familias de ellos precisamente porque quieren obviamente la directiva también del Flash de Monterrey que el título quede aquí en casa los jugadores tienen algo que hacer y se llama precisamente anotar goles Genoni Martínez abre para Tobar puede ser la jugada importante que Tobar se saque la espina Genoni para el Bambi disparo que va al poste y después se pasea por toda la línea estuvo cerca el Flash otra jugada vamos a ver a Tobar Tobar de nuevo para Genoni Genoni el jefe de jefes el Bambi al acrílico pero sigue habiendo oportunidad para el Flash 5 minutos con 20 segundos en el reloj Genoni para Curiel no le da Curiel a la pelota parecía muy importante esa jugada Curiel estuvo cerca el número 20 del Flash no alcanzó a darle con esa pierna derecha Oscar Sánchez es difícil jugar de poste y jugar de espalda el marco que bien lo dominaba Laurenco Andrade y lo seguimos extrañando Curiel tuvo la oportunidad pero no la pudo concretar desafortunadamente pero sigue la jugada de poder a favor del Flash esperemos que logren acertar el gol para entonces poder regresar al partido con igualdad de circunstancias el momento más apremiante de esta gran final la arena Monterrey está metido con el Flash avanza Genoni Martínez cruza el medio campo Genoni le puede pegar abre para tomar a la pared el Bambi el Bambi disparo buena la barrida defensiva otra vez el Bambi para Genoni le pega el Jefe de Jefes atrás el defensa impresionante Mike Diesel terminó salvando casi en la línea parecía el gol del Jefe de Jefes y el empate del Flash a Monterrey hay un tiro de esquina y aparece Curiel toda la arena Monterrey en estos momentos está de pie todos nosotros estamos de pie emocionados con el Flash pensando esperando que pueda haber el empate que pueda haber una jugada importante que le dé el gol a los locales y bueno pues por lo pronto están haciendo tiempo esto es para esto es para el Baltimore Flash Oscar Sánchez hay alguna situación ahí con el arbitraje fíjate Curiel está poniéndose de acuerdo con Genoni según lo que yo leí entre labios Curiel se la va a tocar al Bambi la va a dejar pasar y va a venir el golpe de Genoni Martínez con toda la zurda potente que tiene el Jefe de Jefes 5 minutos y un segundo en el tiempo Jorge Verás pues bueno vimos en el partido anterior cuántas jugadas no sacaron de la línea los jugadores del Flash ahora le regresan una era el gol prácticamente el empate pero viene el defensa ahora jugada importante importantísima va a ser la última antes de que ingrese el jugador de Baltimore Blast la última antes de que ingrese el jugador vamos a ver Curiel en esta jugada puede ser prefabricada de esas que se entrenan jugada que acerque al campeonato el Flash necesita una inyección de ánimo querías decir algo José Luis Garza querías decir algo hay una enérgica protesta por parte de la directiva de Monterrey Flash por esto porque se está perdiendo tiempo y como dijo Jorge Verás esto es a favor del equipo de Baltimore se está perdiendo en ese momento anímico que tenía Flash para esta jugada por ejemplo viene Curiel estamos esperando y todos nos quedamos con la incertidumbre de que está pasando de que ya pite el árbitro de que arranque quedan 5 minutos en esta gran final la arena Monterrey todos de pie una gran emoción la que se está sintiendo el Flash está abajo en el marcador entre el defensa y el portero están poniéndose de acuerdo le acaban de quitar 10 segundos al marcador al reloj eso seguramente es lo que estaban peleando el marcador estaba hace un momento con el reloj 5 minutos con 0-1 ahora está 4-51 y era lo que estaban peleando ahora si Geno está poniendo atención y está reclamando el tiempo en el reloj ahí escuchó usted el saludo de la arena Monterrey para el árbitro Curiel 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 ¿qué va a hacer Curiel? tiempo fuera ¿qué pasa con esta jugada Oscar Sánchez? la van a planear la van a planear porque es la última que tienen con superioridad numérica hay que aprovechar ya vieron cómo se paró la defensa del Blas cuántos pusieron de barrera entonces de esta manera van a tratar de aprovechar al máximo esa posición para encontrar una posición de tiro con el campo abierto es decir sin barrera alguna para tratar de ahora sí vencer a Bancela y que se empate este miniga en momento muy clave José Luis Garza tan clave tan clave que todo mundo está rezando todo mundo está con el nervio vaya el guillo está con las dos manos puestas entre la boca y la nariz tratando como como si tuviera un rosario en las manos también viviendo esta jugada y sobre todo en la polémica que se estaba desatando por la cuestión del tiempo ahí también se nota el nerviosismo de él y del propio público que se está metiendo con todo con el equipo visitante 4 minutos y 51 segundos el ánimo no ha decaído en esta arena Monterrey un saludo para todos los que nos siguen a través de todo el mundo en MM Deportes MX la gran final de la Major Arena Soccer League el Flash de Monterrey aquí en la arena Monterrey en el corazón de la Sultana del Norte está peleando contra Estados Unidos contra el Baltimore Blast México contra Estados Unidos en el fútbol rápido 2 por 1 en este minigame está arriba el equipo de Baltimore Curiel Curiel atrás con Bambi disparo que queda rebotado todavía atrás apareció el defensa todavía Tomar al poste no viene Bambi Bambi intentaba después Genoni Genoni que va a ser el jefe de jefes Tomar atrás el arquero se está salvando Baltimore Blast en la línea llevan dos jugadas y el arquero está haciendo tiempo se queda tirado Oscar Sánchez no tiene sangre en la nariz según estoy viendo desde acá parece que si tiene sangre en la nariz espero no me traicione la mala vista que tengo en estos momentos pero al parecer si se llevó un fuerte golpe en el rostro si totalmente ahí en la boca y bueno al final de cuentas despejó con mucha potencia se lanzó las tres líneas y va a ser jugada de mucho peligro para el flash de Monterrey Marta Cedillo lo decíamos Diego el hecho de que los hombres en terreno de juego estaban poniendo toda la carne el asador también los porteros lo están haciendo y así lo hace Benzeta también ahí vemos las repeticiones como le disparaban completamente y él ponía el cuerpo sin importar la postura o la posición del cuerpo él estaba listo para defender su arco qué manera impresionante de estar defendiendo pase lo que pase con este partido el marcador quede como quede mis respetos para el Baltimore Glass que está haciendo un encuentro sensacional impresionante al igual que el flash y que en estos momentos tiene un gol arriba y qué forma de estar defendiendo y qué manera de arriesgar el físico del portero sabe que son los últimos minutos del torneo Oscar así es y es por eso que yo les digo que es fútbol para hombres esto aquí hay sangre hay lesiones hay patadas hay de todo y mira ahí donde rebota con su compañero ahí se lleva el golpe cae noqueado y todavía hace una tajada gran arquero este Bancela no por nada es el arquero del año en la MASL hoy el número 12 Adriano Dos Santos ese que salvó en la línea hace unos minutos había sido Mike Diesel entonces pues entre Mike Diesel y Dos Santos están salvando al Baltimore de que esto está empatado pero queda mucho tiempo 4 minutos y 34 segundos veíamos Diego veíamos Diego que Genoni estando en la cancha manda a hablar a sus hombres para ponerse de acuerdo en las siguientes jugadas y Dos Santos aprovechando que habla buen español se acerca para intentar escuchar lo que va a seguir Genoni le pide por favor retírate estoy con mis hombres por favor y ya nada más bueno se retira Dos Santos pero quería obviamente estar interesado estaba interesado bastante en lo que sería la próxima jugada del equipo Flash de Monterrey seguimos en jugada de poder Oscar Sánchez son segundos lo que le faltan al jugador del Baltimore para regresar hay que aprovechar si ha estado buena la artillería sobre el arco del Baltimore Blast a centímetros ha estado de caer el gol y esperemos que aquí caiga ese empate viene Genoni directo o prefabricada Genoni 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 el jefe de jefes Tobar el disparo que no alcanzó a pasar bien defendido por parte del Baltimore otra vez Genoni avanza para Tobar Eric Tobar se lanza en defensa eso es juego peligroso se lanzó sobre los los pies de Eric Tobar pero bueno el árbitro dice sigue a 4 con 15 ya estamos completos en el terreno de juego ahí en la cancha aparece Eric Tobar Tobar sobre la marca tiene que ir hasta atrás con Genoni vaya partido de Genoni Martínez marcó un golazo por lo pronto Curiel que también anotó se da la vuelta hace la jugada aguanta el empellón deja con Pichardo Pichardo con Quiré que gran jugada atrás el arquero del Quiré Flores para Pichardo que sacó un derechazo pero estaba muy bien ubicado el arquero el mago Bancela lo voy a bautizar que manotazo que manotazo de Bancela William el mago Bancela todavía hay tiempo aparece Kire Flores atrás con Genoni Genoni que va a hacer deja con Kire Kire con Genoni todo el Baltimore defendiendo es complicado Genoni hace la individual deja con Pichardo Pichardo con Genoni Genoni con Kire que le pega al acrílico el rebote cuidado con esta cuidado baja la válvula Rosales avanza a toda velocidad de Roque Lucas ya es bien marcado por los jugadores del Flasho Monterrey 3 minutos con 22 segundos se está acabando el partido faul 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 esta puede ser de tarjeta que va a decir el árbitro que opina Jorge Meraz solamente marca la falta sobre me parece que es el Kire Flores 3 minutos con 19 segundos para buscar un gol que empate este partido y que nos vaya a mandar nuevamente a otros 10 minutos con gol de oro me parece que aquí es cuando el equipo regimontano tiene que sacar la casa la gotita la gol 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 del Flasho Monterrey gol de la gotita Vallejo el gol del empate el gol que revive al Flasho revive a la arena Monterrey el gol el gol que pone al Flasho en la final el gol que sigue el partido el gol que renace a toda esta gente el gol el gol de la gotita Vallejo uno de los grandes en el fútbol rápido regiomontano impresionante la gotita Vallejo no se vuelve loco define de manera sensacional y empata esto 2 por 2 el Flasho tiene 2 el Flasho está contra 30 años de historia del Baltimore Blast y está empatando Oscar Sánchez que momento Diego Armando Medina que más le falta hacer a la gotita Vallejo yo creo que venir a instalar la cancha porque ha hecho de todo este hombre y se la rifa contra los más grandes de este deporte los más altos los más corpulentos y siempre sale adelante y además define gran jugador la gotita Vallejo ya se empató el partido y lo mejor Diego lo mejor te va a tocar narrarlo te dejo Diego que frialdad para la gotita Vallejo que jugada y que gran asistencia me parece que fue de Kire Flores Jorge Meraz fue Rosales que con de 3 dedos habilita de manera impresionante a la gotita que simplemente tiene que esperar el mejor momento para definir que no se equivoque aquí el flash disparo que va por encima estos han sido los momentos calientes cuando más ha batallado el flash cuando se pone arriba cuando mete gol aquí tantas la dio por por encima muchas emociones en la arena Monterrey quedan 3 minutos exactamente en busca del campeonato Eric Tobar Eric Tobar puede tocar atrás así lo hace con el Bambi el Bambi otra vez con Tobar el momento anímico es del flash el momento anímico es de los de casa en busca del campeonato en busca de la primera estrella en esta mayor arena Soccer League contra el Baltimore 30 años de historia en el fútbol rápido México contra Estados Unidos el flash de Monterrey Tobar Tobar gol 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 golazo 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 el gol del campeonato el gol que puede ser de la primera estrella el gol del flash de Monterrey el gol para levantar la copa el gol el gol que pone a México arriba sobre Estados Unidos gol que golazo de Eric Tobar como lo decía Oscar Sánchez este tipo tiene que aparecer en el partido y lo está haciendo de mejor manera que bien la define que bien la empalma de pierna derecha nada que hacer para Mancela 3 por 2 cuando quedan 2 minutos con 37 minutos 2 minutos 37 segundos y la arena Monterrey es un manicomio que bombazo de Tobar había estado errático pero no las puede fallar todas con esta gran capacidad goleadora que tiene el líder goleador de los playoff aquí está presente y está poniéndole una mano ya a esa Ron Lomben Cup no hay que confiarnos porque el blast va a venir con el sexto atacante y va a echar todo encima pero ya se dio un buen paso rumbo a ese título qué manera de emocionarnos aquí en la arena Monterrey Marta Cedillo gran gol de Eric Tobar parece que eres un brujo yo te voy a bautizar como el brujo Oscar Sánchez la verdad que sí sobre todo con toda la experiencia que tiene de cubrir el fútbol rápido sabemos perfectamente el momento y la ocasión que pueden tener cada uno de los jugadores afortunadamente para el flash de Monterrey aparece Eric Tobar en el momento oportuno con la frialdad de poder dominar el momento y la situación anotando el gol que está teniendo al flash de Monterrey arriba 3 por 2 en este minigame pero todavía con tiempo más suficiente y ya está nuevamente bueno pues José Luis Garza comentario rápido José Luis ¿qué opina José? bueno yo te voy a decir Diego te voy a pronosticar otra o Rosales o Terán van a robar un balón cuidado con esta cuidado con esta el disparo le queda a Ferdinand avanza Gonzaga está todo el ataque por parte del Baltimore Plus 2 minutos y 5 segundos esto no se ha acabado avanza la visita ahí la tiene el sexto atacante deja con Gonzaga la voló la voló Gonzaga y se acaba el peligro te decía José Luis Garza tu comentario si mira la emoción es lo que te queda la gente como está metidísima en este partido esperaban ese gol bien lo pronunció Oscar Sánchez lo adelantó con el mejor momento que ibas a narrar o el gol de bueno lo habías dicho de oro pero este es mejor avanza avanza el general Terán sale el arquero muy bien Mancela el rebote le queda la gotita Vallejo la gotita muestra la pelota entre dos sale la gotita el flash ya está agrandado el momento ya es de Monterrey avanza hacia el frente llega hasta el portero aquí sale se quitan el general Terán viene la salida con Gonzaga se está terminando el partido roban el esférico el general el general es el del campeonato es el del campeonato no puede Rosales no puede Rosales definir un medio gol y sin portero que le había puesto el general Terán se está acabando el partido siguen peleando un minuto con 16 el disparo rebotado la pelota queda ahí la tiene el general el general metió la mano el general metió la mano no fue mano nunca no fue mano nunca bueno pues las emociones siguen en esos últimos instantes Marta Cerillo en esta transmisión que tenemos en vivo histórica a través de Multimedios Deportes la verdad que sigue así lo está viviendo la gente aquí en la edad Monterrey y también la gente que sigue la señal de Multimedios Deportes es la historia para el Flash de Monterrey en su segundo año dentro de la liga de la Major Arena Seoccer League haciendo historia y a minutos a segundos Diego de lo que es el título y el campeonato para el equipo de casa la pelota va muy cerca pero termina siendo para el portero dos años de historia del Flash de Monterrey está a punto de levantar el primer campeonato quedan segundos ante el Baltimore Flash que ha vendido muy pero muy cara esta derrota ahí busca el equipo visitante contra 30 años del Baltimore Flash se está acabando el partido 27 segundos la arena Monterrey va a explotar todos vamos a celebrar avanza Ferdinand hay que marcarlo ahí Ferdinand en la última el sexto atacante deja con Gonzaga Gonzaga le pega la pelota rebotada Ferdinand quedan 10 segundos toca con Gonzaga no hay espacio disparo se está acabando escucha usted 5 que va a acabar la suelta no puede ser el gol del empate el gol del empate a dos segundos no puede ser empató Baltimore Flash 3 por 3 el marcador que descuido madre mía que le pasó a Diego Reynoso la soltó que error defensivo y llegó el empate Oscar Sánchez de hablar así es esto Diego había estado impecable durante todo el partido y lo dicho esto no se acaba hasta que se acaba en un segundo pueden pasar muchas cosas y aquí estamos viendo que cae el gol desafortunadamente nos va a obligar a otros 10 minutos de fútbol rápido vaya pues ahí está ahí está el gol Lucas Roque es un héroe no lo puedo creer se ha acabado el partido disparo de Gennoni 3 por 3 3 por 3 en este minigame vamos a ir a un segundo tiempo de 10 minutos el campeonato estaba ganado pero tal parece que la historia se seguirá escribiendo en este libro llamado Mayor Arena Soccer League Flash ante el último flash vamos a una pausa pausa y regresamos no mames vuelate estamos ya en el gol de oro vamos a ver como decidimos esto finalmente el gol de oro el gol de oro empieza las acciones de estos 10 minutos trepidantes está avanzando el equipo del flash Pichardo toca para Chapa Flores tiene la pelota Chapa Flores está para Pichardo Pichardo disparo se cuela hasta el otro lado aquí la tiene el equipo de Monterrey Flash están buscando con esa pelota tener la opción el balón hasta corazón del área y aquí está el equipo Reggio Montano hasta el portero Diego Reynoso sigue las acciones está el equipo de Monterrey Flash con Genoni Martínez estamos en vaya los tiempos extra con gol de oro 10 minutos está Genoni Martínez proyectando hacia el frente buscando Armando Terán Armando con la torre que representa la defensa de Baltimore finalmente el balón lo tiene Eric Tobar 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 saca el disparo para Healy cabezazo de Armando Terán no se puede caer con la pelota cuidado aquí la tiene hay una falta me parece que el árbitro no la alcanza a ver y deja correr las acciones pero Monterrey Flash tampoco la reclama y siguen buscando hacia el frente aquí la tiene el equipo de Baltimore cuidado llega Pichardo Pichardo le cierra espacios cuidado porque rebota Armando Terán tiene la pelota Armando Terán descargado Armando Terán es derribado finalmente pierde la acción aquí viene Pichardo cuidado está Baltimore avanzando saca el disparo bien reinoso Chapa Flores en el complemento y aquí está saliendo ese balón la tiene Healy Healy está buscando está buscando la pelota al sector defensivo el equipo de Baltimore tratando de tener esas acciones aquí está Bancela batallando todavía Bancela buscando Baltimore salir pero presionando también Monterrey Flash finalmente la tiene Zúniga cuidado Genoni viene a poner orden cuando Dos Santos quiere avanzar la tiene Armando Terán Armando tiene el hueco para Kire Kire en el disparo lo araña Bancela y alcanza a salvarse el equipo de Baltimore otra vez Armando Terán la barrida de Roque salvadora por ese disparo la puede tener el Bambi el Bambi caracolea el Bambi se abre el espacio bien tapando Baltimore pero el equipo de Monterrey Flash llenando de emociones estos tiempos extras aquí la tiene el Bambi el Bambi la recibió de Rosales el Bambi dice vamos para atrás vamos para atrás la tiene Reynoso Reynoso está buscando la opción tocando para la válvula que es Rosales otra vez Reynoso para Bambi otra vez le regresan al arquero el arquero avanza una línea proyecta hacia el frente la tiene el Kire esta puede ser buena el Kire está guardándola por la punta de la izquierda sigue rebotándola hacia el acrílico el balón es rechazado y la tiene el Bambi para Vallejo Vallejo proyecta en una jugada rápida buscando a Curiel Curiel presiona Zúniga Zúniga quiere salir con la pelota la tiene Curiel cuidado con las patadas la vuelve a tener Vallejo Vallejo por el sector de la derecha el Bambi están tocando la pelota mi estimado Oscar Sánchez el Monterrey Flash tiene el control pero todavía no se acerca tiene que tener el control pero también tiene que hacer daño y aquí viene una de Rosales disparo saca Bancela y está salvándose el equipo de Baltimore el Bambi el Bambi con la pelota están abriendo ahora con Eric Tobar ahora para Vallejo la gotita manda hacia el frente para Pichardo Pichardo busca por arriba hay una falta hay un jalón y es una jugada de peligro peligro a favor de Monterrey Flash está teniendo esta opción en una jugada en la cual cometen falta por parte del equipo norteamericano Oscar Sánchez sí aquí la tienen que planear bastante bien el equipo del Flash porque es una jugada que va a ser trascendente sin lugar a dudas otro lesionado otro caído en la batalla como es Pichardo un defensa que se ha entregado con todo pero aquí seguramente el jefe de jefes va a planear algo especial porque estas ocasiones hay que aprovecharlas en juegos tan apretados aprovecha la afición Diego para estar contra el portero del equipo norteamericano contra Bancela le están dedicando las porras están en este momento metidísimos con este arquero que hay que decirlo también ha tenido una gran actuación si no se ha podido finiquitar una derrota de Baltimore un triunfo un campeonato del Monterrey Flash ha sido en mucho por Bancela planeando planeando el Monterrey Flash su jugada ya están regresando esta puede ser esta puede ser un gol queremos un gol grita la arena Monterrey Genoni Martínez jugada de peligro jugada ofensiva jugada valiosísima el Geno apunta el Geno prepara toma una larga distancia potente disparo que viene la defensa es perforada pero no la portería aquí viene tocando Monterrey Flash para el Bambi con que potencia le dio para abrir a la defensa a la barrera que había puesto Baltimore pero no fue suficiente aquí viene el balón proyectado para Genoni Genoni recentra y finalmente se cuela la pelota coqueteando con la línea de gol Eric Tobar toca para Reynoso quedan 10 minutos y 45 segundos y en esta situación quedó Genoni Martínez como delantero y Tobar como defensa ahorita van a hacer el cambio pero si quedaron acomodados así está ahí está saliendo de hecho Genoni cuando viene la proyección buscando al chino Curiel aquí viene Ángel la tiene Curiel la tiene Curiel la tiene Curiel balón arrinconado a mano izquierda de Mancela que se queda con la pelota presión del público el balón hasta Reynoso otra vez Monterrey Flash desde la salida tranquilamente el Bambi va a tocar otra vez con Reynoso ya entró Martín Moreno Martín puede ser la bujía la diferencia aquí viene el balonazo el Kire buscaba de cabeza de puños despeja Vancela y el balón lo sigue teniendo Baltimore Martín Moreno proyecta hacia el frente la tiene Chapa Flores Chapa busca hacia el frente Armando Terán finalmente Obasi Toca para su portero presión del equipo de Flash cometen el error finalmente salen hasta el otro lado el balón lo tiene el Bambi Diego Reynoso proyección para el Kire el Kire de pecho la toca para Martín Moreno que agarra velocidad y busca encarar al rival finalmente Baltimore la tiene cuidado así como atacas puede ser ofendido el balón se pierde ya la tiene el Bambi que banda hacia el frente el Kire busca la pelota el balón dividido lo toma Armando Terán y otra vez con Diego Reynoso Oscar Sánchez esto se está poniendo muy cerrado muy tensa la situación pero me gusta que el Flash de Monterrey es el que tiene el control de balón total aquí viene la proyección para el Kire el balón lo puede tener Chapa finalmente es Martín Moreno que retrasó me parece la jugada pero bueno no la perdió aquí la tiene Reynoso Diego Reynoso va a proyectar buscando al Kire el Kire el balón la tienen en el semicírculo finalmente no hay contacto y Armando Terán se estaba colando con esa opción que le daba Diego Reynoso aquí viene Baltimore cuidado con Obasi va al suelo la tiene Chapa Flores puede ser contragolpe Armando Terán del otro lado Chapa Flores avanza Chapa Flores sigue 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 y se queda la pelota extendida hasta el portero Bancela Baltimore qué dinámica José Luis de los dos equipos mira cómo corren cuánto tiempo tienen jugando en este deporte que están cansados y siguen y siguen y siguen y mira el jefe de jefes proyecta para la gotita la gotita que va a hacer la toca para atrás el disparo bien la barrida de la defensa finalmente de Taquito la tiene Bancela y son opciones que se están perdiendo hay jugada a favor de Monterrey Flash es una falta Oscar Sancho déjala seguir le gritan porque se escapaba la gotita a Vallejo finalmente el motor Rosales recibe esta falta fuerte pero también era una buena oportunidad y entraba Vallejo solo para penetrar a la defensiva pero bueno todas estas jugadas a balón parado tienen que aprovecharse son claves en el fútbol rápido un gol pide la arena Monterrey aquí viene el Bambi tocando para Vallejo Vallejo para Genoni un disparo de larga distancia sería muy bueno en este momento aquí viene Rosales el balón hasta Reynoso Reynoso dice vayan hacia el frente ya pasé la primer línea y proyecto aquí la tiene Rosales Rosales controla Rosales el número 6 va hacia atrás toca para el Bambi el Bambi para Genoni Genoni tocando para Tobar Tobar buscando o apoyarse con Genoni Genoni Pichardo la pide va con Tobar ya movieron a la defensa finalmente están bien aplicados de todos modos Zúñiga presionando Chapo Flores sector de la derecha Pichardo hay un jalón ahí el árbitro no dice nada me parecía que estaban jaloneando a Pichardo en esa falta sí, sí lo estaba jalando definitivamente pero no te la van a cobrar a estas alturas del partido definitivamente no la van a cobrar aquí viene Ovasi Ovasi tiene la pelota tócase al frente la saca Pichardo Pichardo cuidado la barrida otra vez cuidado cierren el espacio cierren la puerta ciérrala Donatelli decidió por la ventana muy arriba en el segundo piso afortunadamente no hubo necesidad de cerrar la puerta es zurdísimo este Donatelli ya nos regaló un golazo de volea pero también de derecha le falla bastante la pierna diestra aquí la voló afortunadamente para el flash de Monterrey pero aquí la clave para el flash es no perder la pelota están teniendo el control como si tuvieran una power play a favor pero en cuestión de que sea perdida que le despojen la pelota ahí va a ser donde Baltimore va a ser peligroso presionando Curiel obliga a que dividan la pelota los de Baltimore ya la tiene Reynoso con los pies cuidado con el acrílico despejando quítate árbitro perdón señor autoridad pero así es tomar le rebota la pelota cuando ya se podía perfilar solo aún así se quita Hailey está avanzando sin embargo el balón va hasta Bancela Bancela tocas el frente la tiene el equipo de Baltimore cuidado porque quieren ir al frente no hay más que dos elementos ya son tres prefiere Roque apoyarse hacia atrás y ya la tiene Baltimore que nombre que odio va a tener Baltimore con los aficionados de la Sultana del Norte está haciendo ya una rivalidad entre la gente la afición contra este equipo por como se ha dado las acciones el balón para Martín Moreno Martín para Curiel Caracolea Curiel Caracolea métete mándala pero no así balón por encima Oscar Sánchez en una jugada que podía crecer marcaron falta están marcando falta a favor del flash afortunadamente Diego en esa opción se está teniendo jugada de peligro para Monterrey Flash bueno pues vamos a a relatar los últimos seis minutos de este partido hace unos tiempos si 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 se acaba este faltan unos diez minutos ah en serio es correcto no comas ansias Diego no comas ansias es que no es que comas ansias sino yo yo quiero que se acabe tanto la regla que no se sabe quiero que se acabe ya en un partido jugada de peligro peligro de Monterrey Flash aquí va Genoni está el Bambi aparece Terán quien va a ser alguien que lo anote tiempo fuera y hay que analizar la jugada no hay que desaprovecharla Monterrey Flash a pensarla bien Oscar si a pensarla bien seis con diez restan de este encuentro y bueno estas ocasiones como te comento las power play y los balones parados son claves en el fútbol rápido hay que saberlos aprovechar y creo que no ha caído ningún gol ah bueno si el del jefe de jefes por supuesto ya cayó uno vamos a ver si pueden aprovechar de nueva cuenta porque este partido tan cerrado se puede abrir o se tiene que abrir de esta forma ahí está la cámara tomando la charla táctica técnica que está teniendo Monterrey Flash la gente ya está ansiosa está de pie pero también está nerviosa esperando que se pueda dar la jugada añorada y la finalización de este partido para celebrar un campeonato probable de este equipo de Monterrey Flash la chicharra dice que acabó el tiempo fuera Genoni Coria muéstrenme lo que han aprendido Terán demuestren ese colmillo y aparecen las porras en la tribuna aparece la porra para el Flash en una guerra de porras que quieren iniciar en la arena Monterrey también en este ambiente piden a los aficionados de pie faltan 6 minutos todo puede pasar todavía pero es un gol y es un gol de oro aquí viene Genoni el Geno va a cobrar Amaga mueve la defensa ya calcula viene el disparo potente la barrera se queda con la pelota Tobar recupera el balón sigue en juego Genoni va por él Genoni manda hasta el otro lado la tiene Armando Terán los colmilludos Armando está guardándola la esconde Armando entre árbitro y defensas saca el centro la tiene Tobar media chilena disparo gol 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 de oro gol de oro de Monterrey Flash y quien fue la válvula Rosales apareció de sorpresa en ese disparo primero la jugada de Genoni con tesón con riñones sacando esa jugada después Armando Terán buscando caracoler con todo y árbitro quitándoselo entre dos saca la pelota media chilena que se avienta Tobar no funciona pero en el rebote aparece Rosales con potente disparo que se incrusta en el ángulo superior de mano izquierda del arquero Bancela una historia que está escribiendo Monterrey Flash en la arena Monterrey Jorge Meraz si tienes a alguien las pilas para Meraz tenemos que buscar las entrevistas allá abajo las reacciones de los héroes las reacciones de todos aquellos que están marcando esta historia del Monterrey Flash Oscar Sánchez ahí está el quinto campeonato para la ciudad de Monterrey Gustavo Rosales le metió toda la derecha habíamos dicho que era vital aprovechar los balones parados a mi familia gracias por su apoyo México completo si se pudo 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 Rosales gritando ahí está Rosales que está gritando ahí Meraz Meraz tú lo tienes agárralo Meraz ahí gracias a todos por confiar en nosotros y siempre apoyarnos en todo momento en Gerard parecía que eran contracorriente cambio de reglas parecía que ponían más obstáculos para salir adelante si gracias a Dios a la fe la confianza la entrega de todos mis compañeros y al trabajo que hemos hecho durante toda la temporada la gente que no se fue que estuvo aquí de pie esperándolos gracias a ellos la verdad no hay como agradecerles este apoyo que sin ellos no se logra nada de esto felicidades gracias enhorabuena gracias ahí escuchábamos las palabras de Rosales hay que buscar más reacciones Meraz está batallando ahí la verdad es pero se escuchan las palabras ¿quién más? ¿quién más? adelante compañerismo al apoyo de todos como lo metí yo como lo pudo meter cualquiera bastante pero estos grupos son los que te saben más sí gracias cuando vemos las imágenes ahí vemos a Tobar poniéndose en abrazos con sus compañeros ahí está el Guille ahí está el Guille en Monterrey es algo muy padre no sé veremos veremos a ver de momento a disfrutar esto vamos a ver ahí está Oscar Sánchez me escuchas Oscar a tu izquierda está el Guille por ahí va el Guille ahí va Oscar Sánchez aquí estamos déjame voy a buscar Armando Terán aquí está el Bambi Hernández Bambi estamos en vivo campeonato para Monterrey de nueva cuenta gracias a Dios me tocó regresar a mi casa muy contento con toda esta gente agradecido con la oportunidad de Gerardo de Alfredo de Geno y bueno gracias a Dios hoy soy campeón un super partido Bambi y la gente está feliz con el campeonato esto es de esta gente nunca dejaron de apoyar gracias a Dios te lo vuelvo a repetir soy campeón otra vez aquí en mi casa muy feliz muy contento muy agradecido con toda esta gente pues a festejar felicidades Bambi eres campeón de nueva cuenta gracias un saludo a todos adelante vamos a buscar más entrevistas por acá estoy viendo que están todos llorando Laurenco Birche Yotsi Martínez están aquí abrazados los tres los dos brasileños junto con Tobar aquí está Laurenco Andrade hablando con Tobar abrazado junto con José Luis Birche la rompiste la rompiste le dice Eric Tobar feliz con el campeonato Oscar aquí estamos muy feliz pues luchamos todo el partido tiempos extras tuvimos que ir a gol lamentablemente pero gracias a Dios cayó el gol de nosotros en gol de oro y pues somos campeones gracias a toda la afición que vino que se echó la vuelta gracias a todos que están al pendiente muchas gracias esto es para ustedes nada más una feliz una de las figuras Vallejo la gotita que gol metiste en su momento para empatar este partido y al final como terminan siendo campeones no no la verdad que este así se disfruta más la verdad que el equipo entregó todo entregó todo en la cancha y ahí están los resultados como le hicieron para aguantar tanto aquí viene también a felicitarlo el Bambi como le hicieron para aguantar tanto físicamente Bambi Hernando es algo indescriptible físicamente mentalmente estoy muy preparado se cometieron errores estoy consciente de eso pero gracias a Dios hoy somos campeones y muy agradecido por la oportunidad con Gerardo con Alfredo con Geno hoy otra vez soy campeón y está mejor aquí en mi casa muchas gracias aquí el Bambi Hernando la gotita Vallejo felicidades para ellos aquí está también Gerardo Guerra Gerardo pues son campeones segundo año le ganaron a 30 años de historia el Baltimore bendito sea Dios y eso se logró gracias a la gente que vino a apoyarnos y a los pantalones que presentaron mis jugadores impresionante lo de hoy impresionante lo del flash no estaba a punto que me diera un infarto la verdad yo creo que la gente se puede ir muy satisfecha por lo que vieron hoy yo me quedo muy satisfecho con el trabajo de mis jugadores ahorita a disfrutar a disfrutar no hay otra muchas gracias por todo su apoyo déjame acercarme con Guille Franco y Pichardo están aquí con Reynoso están trabajando están abrazándose trabajando un placer un placer ser parte de esto con ustedes ya lo bendiga gracias disfruta mucho disfruta mucho Guille le estás diciendo un placer eso no te lo esperabas me pone contento por ello la verdad me da mucho gusto por ello yo lo manifesté que me sumé aquí que había encontrado un gran grupo de muchachos que me recibieron con un gran respeto con mucho cariño y vi un gran compromiso de parte de ellos para lograr esto hoy se da estoy disfrutando mucho este momento y me da mucho gusto por ello me da mucho gusto por ello vas a ir con ellos todavía hay que festejar Guille finalmente estuviste con algunos partidos aportaste goles y eso fue importante si de alguna manera lo dije que si yo me sumaba era para para aprotar mi granito de arena no venía aquí a pues simplemente a pasar el rato y no me preparé trabajé fuerte para para poder estar a la altura de ellos y ellos lo que me manifestaron fue que si y bueno muy contento lamentablemente me lastimé la rodilla pero bueno hoy cumplieron el objetivo que se trazaron al principio la verdad que todo felicidad nervio finalmente también desde la banca claro siempre es mejor estar adentro que afuera no se sufre tanto estás adentro corriendo partiéndote todo y estando afuera pues mucho nervio pero bueno se dio gracias a Dios y gracias por este tiempo y obviamente pues también el esporte del equipo alcánzalos si no por supuesto aquí disfrutando cuidando la rodilla que disfruten ellos se lo merecen la verdad gracias nada acá me estoy acercando compañeros con Genoni Martínez el jefe de jefes Genoni otro campeonato más ahí a la vitrina de tu casa yo te digo estoy sumamente feliz esta gente se lo merece el apoyo mis jugadores siempre fueron para adelante o mis compañeros ellos creyeron en mí y ustedes se daban cuenta de todo lo que entrenábamos día a día y que los entrenamientos no eran tan fácil ahí está la recompensa y ahí está para la gente que también dijo 10 días antes de las finales que por qué íbamos a Chipinque ahí está esto es para toda la gente que es mucha y es más la gente que creyó en nosotros y también para la que no creyó y para la gente que nos tiraba ahí está el campeonato gracias a Dios un campeonato que se dedica para todo México no estamos en una liga de Estados Unidos pero es por México y por Monterrey somos el único equipo mexicano yo se los dije a mis compañeros o a mis jugadores estamos contra todo estamos contra las reglas de la liga estamos contra los árbitros incluso ahí está no hay imposible cuando uno quiere hacer las cosas con disciplina y con trabajo es con lo único que se puede lograr gracias a Dios la verdad estoy sumamente feliz ¿qué te puedo decir? se demostró que se pudo ganar allá y aquí se ganó en los dos lados para que no hubiera duda y aparte de todo fuimos el único equipo que quedamos invictos como visitante durante la temporada regular y en finales gracias a Dios a mis compañeros a José Luis Vinci estuvo con nosotros en toda la temporada de verdad con el corazón se los digo muchas gracias por apoyarnos de verdad gracias general y felicidades gracias yo creo yo he vivido una vez en el soccer me quedo sin voz sin palabras yo creo que tiene que ser sufrido siempre para que se acerque esta bola de gloria yo le dije en la transmisión pasada cuando Terá metió el gol de oro estamos sufriendo ahí en la cabina y hoy no fue diferente fue peor pero lesiones todo triste se olvida en ese momento con esa felicidad que mis compañeros han dado en esta guerra ya se venció la guerra perdemos muchas batallas pero la guerra por fin se ha terminado y demostraron que son los mejores sin duda alguna de esta liga creo que sea un rival muy fuerte y ahí está el resultado ¿no? el campeonato en nuestra casa delante de toda esa gente maravillosa muchas felicidades José Luis Virche gracias Diego aquí estamos con Laurenco Laurenco el goleador de la temporada a veces la fortuna se te da a lo largo de todo el torneo no para jugar quizás estos partidos pero obviamente el nerviosismo y la parte de ser campeón no la pierdes la puedes disfrutar no podemos disfrutar yo creo que es peor estar afuera la emoción a mil y claro perdí perdí por jugar la final para los jugadores que entraron hicieron con excelencia se la rompieron rompieron por México por Monterrey por el equipo Flash toda la directiva todos los familiares que no ha podido largo de esta temporada ahí está ¿qué puedes decir más? somos campeones dentro de nuestra casa obviamente hay que festejar Laurenco y te dejamos para que vayas porque ya vivimos también el baño a Genoni ya lo bañaron a él y a Coria muchas gracias muchas gracias y vamos a festejar todo Monterrey y todo México y aquí a un ladito José Luis tengo a Diego Reynoso el portero del Flash de Monterrey Diego pues ¿qué se siente ser campeón? platícanos la verdad estoy orgulloso no tengo palabras para describir esto y muy feliz muy feliz muy feliz ¿qué sentiste ese gol al último en los dos segundos? se te escapa la pelota pero bueno son cosas del fútbol te repusiste y mira qué buena actuación tuviste al final la verdad esto es por el compromiso que teníamos el apoyo que me brindaron siempre digo llegué después pero siempre me dieron la mano en los errores ahí estaban conmigo me apoyaban y tú lo dijiste ¿no? un error pero gracias a Dios pero grandes actuaciones después de toda la temporada y hoy mismo también tuviste una gran accionar gracias y pues la verdad es mi trabajo ¿no? digo no te puedo decir partidazo pero o sea que tuve muchas pues a eso vine ¿no? digo por eso soy portero porque tengo que sacar todas entraron varias pero gracias a Dios se nos dio el triunfo ¿qué sentiste en el gol de Rosales al final? no la verdad mucha alegría y ¿qué te puedo decir? se me se me cierra la voz pero muy contento y es muy cercano amigos somos muy amigos desde el primer torneo y me da todos apoyo y confianza y mira metió el gol del gano excelente Diego muchas gracias felicidades y a festejar con tus compañeros vamos a ver a quién más encontramos compañeros acá veo a Pichardo está Carlos Pichardo aquí acercándose con nosotros Carlos estamos en vivo para Multimedios Deportes Carlos pues eres campeón ¿qué se siente? no el baño aquí de José Luis Treviño el director de operación del flash después de una final contra ellos también 2008-2009 que no se me dio desgraciadamente la jugamos allá ahora la jugamos aquí entre toda esta gente gracias a Dios por México y por toda esta gente que siempre nos apoyó y el gran equipo que formó Geno y Coria que siempre tuvieron confianza en que con bajas pero estaban atrás otros que venían empujando igual y gracias gracias a esta afición qué manera de jugar y qué manera de remontar y de no caerse mentalmente después de que caían tantos goles y estaban en ventaja y los alcanzaban claro esto es así de errores y en segundos esto es un juego que en minutos te remontan te dan la vuelta y gracias a Dios a nosotros se nos dio ir abajo ir arriba en un momento pero después abajo y ahorita ya gracias a Dios se nos dio el resultado al final ¿qué sentiste con ese gol de Gustavo? no, claro se siente qué te podría decir te viene a la mente de tu familia te viene todo lo que pasamos todo el sacrificio y ante todo esta afición que se lo merecía que no se decía que quedáramos abajo ni perdiéramos ya se lo merecía desde hace 15 años otro final aquí claro felicidades Carlos y a festejar bueno pues en estos momentos vemos como está el Baltimore Blast recibiendo el trofeo de subcampeón las palabras de los directivos de esta Mayor Arena Soccer League y bueno son un digno subcampeón Jorge Meraz porque dieron batalla en todo momento y me parece que vendieron carísima esta derrota y este título ya lo mencionaba Genoni Martínez hace unos instantes mejor rival no creo que pudieron haber encontrado un dignísimo subcampeón un equipazo el que tiene Baltimore simplemente el equipo del Flash fue mejor por eso estamos viendo que el subcampeón es el equipo del Baltimore Blast excelente dirigidos excelentes jugadores pero esta noche el equipo del Flash fue mejor y se llevan los aplausos de toda la Arena Monterrey bien merecidos bien merecidos porque dieron un excelente partido pues fueron dos partidos y después todavía los tiempos extras que al final se definen con ese super gol de la válvula Rosales muy felices muy contentos todos obviamente por fin todo lo que se trabaja en tanto tiempo se consiguió un campeonato dos años de historia para el Flash y pues llega ingresa como uno de los grandes en el fútbol rápido de inmediato Oscar no es fácil ser campeón son muchísimas circunstancias no nada más es ser buen equipo así es hay que demostrarlo en la cancha y como habíamos comentado estos partidos son memorables y se ganan y se ganó afortunadamente adelante el premio al jugador del partido a Rosales Gustavo Rosales después de ser el gol de oro ahí está subiendo a la tarima para llevarse el premio al mejor jugador del partido bien merecido bien merecido con ese super gol golazo ahí está celebrando sonrisa sonrisa de oreja a oreja gustoso campeón el Flash de Monterrey es campeón de la Major Arena Soccer League Rosales hoy en esta final verás aparecieron jugadores que tal vez no estaban en el script fueron los héroes sí así es bien lo comentas hubo tipos como Chapa el Quire que no habían aparecido aparecen en este momento y el gol del campeonato lo mete Rosales merecidísimo y ahora viene lo más importante ¿no? la constancia ya se llegó a un punto se llegó al campeonato me parece que hay equipo y hay materia para hacer de esta como lo decíamos entre semana una dinastía una dinastía sin lugar a dudas hay material deportivo Genoni imagínate está empezando su carrera como técnico y hay jugadores para poder pues hacer crecer esta historia del Flash de Monterrey la gente ya está aquí la gente ya la digamos la recuperaron y ahora pues solamente es continuar el proyecto y seguir creciendo ahora sube el presidente del equipo Gerardo Guerra para hacerle también su reconocimiento como directivo y obviamente para hacerle la entrega de la copa pues si ya va a venir el momento que todos estamos esperando por cierto entre personalidades y hablando de directivos por acá está don Jorge Urdiales expresidente del club de fútbol Monterrey que varias veces y tú estuviste ahí José levantó la copa en el fútbol mexicano si, si, si digo afortunadamente me ha tocado como muchos de ustedes estar en las finales me tocó con Monterrey verlo a él festejar y aquí la vivió igual apasionado y ahora acompañando como consejero del equipo Monterrey Flash que está siendo reconocido por cierto el presidente de este equipo Gerardo Guerra recibiendo la copa pesando la copa y levantando esa copa son campeones el Flash de Monterrey el campeón de la Major Arena Soccer League ahí van los jugadores a levantar a triunfar a festejar a dar la vuelta olímpica el Flash de Monterrey es el mejor equipo del fútbol rápido profesional de todo Estados Unidos de todo México y de todo el mundo de todo el mundo Diego el mejor fútbol rápido se juega en esta liga y un equipo mexicano Reggio Montano orgullosamente está siendo el Monarca que momento se está viviendo en este Arena Monterrey y Multimedios Deportes orgulloso de ver a este campeón en Multimedios Deportes la señal que usted está siguiendo y también el festejo de estos campeones de la Major Arena Soccer League agradeciendo la gentileza de su atención a nombre de todos los que participamos en esta transmisión Monterrey Flash campeón de la Major Arena Soccer League Gracias por ver el video Gracias por ver el video